En las últimas 24 horas, México registró un total de 244 nuevos casos de COVID-19 y 12 defunciones. De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud, el país acumuló 5.733.785 casos positivos y 324.129 muertes por esta enfermedad. Respecto a los casos activos, hay 4.450, donde Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Baja California, Campeche, San Luis Potosí y Veracruz son las entidades con mayor número de ellos. En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 30 a 39 años, seguido de los grupos de 18 a 19 años y de 40 a 49 años. A nivel global, al corte, se reportaron 700.097 casos y 2.063 defunciones por COVID-19. Gracias por ver el video.